Hola amigos, aquí tenemos tres pedazos de canciones que son históricas, no, prehistóricas. Es decir, todos habéis oído estas canciones por lo menos cientos de veces. Lo que quiero es que me digáis quién es el autor de estas canciones, grupo, cantante, etc., lo que vosotros consideréis y cuál es el nombre de la canción. Así que venga, vamos allá con ello. I know I love cushion, I know I know I love cushion, I know I love why and who cares. Wise man say, only fool rushing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!